¿Sufres de problemas de araña o venas vericosas? El Dr. Ramanath está aquí para darte el cuidado que tú necesitas para resolver esos problemas. Los invito a escuchar para aprender más. Hola, soy el Dr. Ramanath y soy un cardiólogo intervencionista. La fatiga de la pierna es un síntoma muy común que vemos en nuestra práctica. La causa más común es la enfermedad venosa crónica o insuficiencia respiratoria crónica, que es la condición subyacente detrás de las venas varicosas. Lo primero que hacemos es un ultrasonido para ver si hay fugas o incompetencias dentro de las venas. Después del diagnóstico, el tratamiento es generalmente muy sencillo. Es un procedimiento que hacemos aquí en la oficina basado en un catéter y tarda de 45 minutos a una hora aproximadamente. Para más información, por favor visita la página web texasveinhealth.com o háblales al 972-378-9560.